Bueno, licitación, mantenimiento, obras, Mauro, lo que tiene que ver con algunas obras que ya están hechas, que hay que mantenerlas, una que hay que repararlas, otra que pueden llegar a ser nuevas, que tienen que ver con el sistema de defensa de la costa por la posibilidad, digo, de inundaciones, ¿no? Sí, sí, es un hecho que va a crecer el río, según los pronósticos que hay hoy por hoy, la idea es evitar, reducir al mínimo las dificultades que esto pueda generar, y es por eso que desde la provincia de Santa Fe anticiparon que ahora, en días nada más, el 9 de agosto, se van a licitar las obras de mantenimiento y mejoras en distintas defensas aquí del Gran Santa Fe. Algunas ya están en marcha, como por ejemplo la del terraplén Garelo, que hablábamos hace algún tiempito, y la idea es revisar y mejorar aquellas que por ahí tienen algún tipo de dificultad, previendo esta cuestión de la crecida del río. Estuvimos hablando con la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, que además no tiene que ver con las defensas, pero es una buena noticia, se prevé que en septiembre se reinaugure el CODE, el observatorio, con la ampliación y todo lo que se está haciendo. El CODE, el tipo largo. Sí, por eso viene ya de un par de años largos el CODE en obra, y que no está en funcionamiento. Bueno, la idea es que en septiembre se reinaugure con el observatorio y demás, todo lo que se hizo allí en este sector. Pero vamos a oír lo que nos comentaba la ministra entonces de Infraestructura, Silvina Frana, sobre esto, y también el tema de la licitación de los trabajos de mejora en las defensas. El CODE, que es una obra que encaró el gobernador Omar Perotti, que era una demanda de muchos años en la ciudad de Santa Fe, hoy está próxima a terminarse, tuvimos algunos inconvenientes, pero ya están subsanándose, así que ojalá que en septiembre podamos inaugurarla. Y después también, ustedes saben que está en marcha la obra de la defensa del Garelo, cuando llegamos a la gestión, se hizo un refuerzo del terraplén para proteger a los vecinos y las vecinas. Y hoy la obra está en marcha, una obra de una alta inversión y a partir de una demanda también de muchos años. Recordemos que el muro que se derrumbó hace 10 años, que se derrumbó. Así que esto venía siendo pedido y era imprescindible trabajar en esto. Hoy ya en el terraplén, en esa obra llegó una draga que va a culminar una de las etapas fundamentales de toda esa obra de defensa. Y bueno, en el 9 de agosto se van a abrir los sobres para un trabajo de mantenimiento y defensa de las defensas y refuerzo de las defensas de todo lo que tiene que ver con el Gran Santa Fe. Así que bueno, son noticias que, como ustedes verán, nuestra campaña también tiene que ver con la gestión y con la respuesta de los vecinos y las vecinas. La obra de las defensas va a tener 6 meses de ejecución que tiene que ver con el refuerzo. Nuestra Secretaría de Asuntos Hídricos ya tiene un diagnóstico que elaboró conjuntamente con la municipalidad de aquellos lugares donde hay que reforzar las defensas, hay que repararlas. Así que sobre ese análisis, hoy se va a llevar adelante esta licitación. Hay cosas que son demandas históricas, el refuerzo y el mantenimiento de las defensas tiene que ser el trabajo permanente del Estado. Y después, por supuesto, esta noticia del fenómeno del niño que tiene variantes en cuándo va a suceder, en qué zonas. Pero bueno, es un trabajo que debemos hacer independientemente de esa noticia. También desde el Ministerio constituimos un comité de emergencia con el que venimos trabajando con los distintos departamentos de la provincia que tienen localidades cercanas a la costa porque en todo esto hay obligaciones que deben asumir cada municipio y comuna y otras que deben asumir la provincia. Así que estamos trabajando en forma coordinada para que todos estén protegidos.